No sé si hace rato pasa así. Corredor con el nombre Ángel Gaspar de Caro, por favor, de este lado donde se están entregando los kits, hay una chica que te va a entregar tu número. Ángel Gaspar de Caro, por favor, de este lado donde se están entregando los kits, aquí hay una chica que te va a entregar... ¿Qué pasó, Vale? Por favor. Amiguito Ángel Gaspar. En breves minutos vamos a dar comienzo, con este nuestro reto Cristal 2024. Le presentamos el Diego y DJ Ángel Gaspar. ¡Woo! ¡Suéltala, DJ Ángel Gaspar! Amigos corredores, por favor, no se vayan a mezclar. Primero van formados los corredores que van a la ruta larga, la ruta de 40 kilómetros. No se mezclen. Atrás de ellos, hasta atrás, hasta atrás, dando la vuelta allá en la esquina del deportivo, hay una cinta amarilla. Hay una cinta amarilla. Detrás de esa cinta amarilla, comienzan a formarse los corredores de la ruta corta de 25 kilómetros. Por favor. Yo estoy un poquito distraído, entonces vamos a volver a repetir. Nuestros amigos de 40, en la ruta de 40, son los que ya están posicionados, atrás del arco. Si apenas te vas a integrar para tomar posición, atrás del escenario. Pregúntale si no vayan a marcar el tiempo aquí en el sensor, porque si ya lo traes. Pregúntale mejor antes de pasar. Por favor, hasta allá atrás, no. O pregúntale más. Si alguien le hace falta, le ha puesto un segurito, una cinta para su número, pueden pasar con nuestros amigos, aquí en el stand de Kits. Nuestros amigos de Cipoti, hacen énfasis, que por favor, el número color azul, va en la bici, y el color blanco, en la espalda. Piden que por favor, el color blanco vaya en la espalda. Color azul, el letrerito color azul de su número, en la bici, y el color blanco, en la espalda, en su jersey, en su mochila, donde sea, pero que sea en la espalda, por favor. que se vea, que sea visible. En la espalda, el blanco, en la espalda. en la espalda. Es que, ellos son rebeldes, ilegal bites. Rebeldía. Vamos a hacer caso a las indicaciones, que se nos están creando, para que sea más party, el mejor, a la espalda. Te ayudo, si quieres amigo. Si. Tú puedes, eso es todo. Amigos de 40, ya aquí nos posicionando, atrás del escenario, ya que todo lo demás está lleno. Ya para que demos comienzo, a este evento, a este evento, a este evento, que está en 2024, según la edición. Te pasas y llegas, te pasas. Por acá hijo. ¿Vas de para allá? Sí. Por acá, porque ahí está la entrada, si pasas, el chip te va a descalificar. ¡Juha! 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 ¡Ya! ¡Ya estamos a punto! ¡No está sin nada al dar comienzo! ¡Juha! ¡A este evento! ¡Ese magno evento! ¡Reto, reto cristal! ¿Qué pasó? ¿Majana cosas? ¿Tienen ustedes ya? ¿Tienen más menos de 40 o qué? ¡Les da reto cristal! Nuestros amigos coordinadores andan bien apurados, eh! Para que ustedes gocen de este circuito de una manera diferente. diferente... ¿Se vale? ¿Se vale? ¡¡Vale!" ¡Woooh! ¡Yo! Amigo, amigo, con folio 207, se le solicita de su presencia a quien entrega de kits. A los chicos corredores que les hizo falta entregarles el chip. Por favor, en el área donde entrega de kits, se los van a... El que solo tiene número de lona y viene incompleto, así me dicen, pasen acá, a la entrega de kits. O sea, ¿qué me dijeron? La cruz roja. Recuerden que el número azul, el número azul de cartón va en la bici. Y el número blanco de lona va en el tercero. Amigo, con número folio 391, Ángel, Ángel, Gaspar, se le requiere, se le requiere a quien al estar de kits. Por favor, Ángel, Gaspar, folio 391, Ángel, Gaspar, folio 391, se le solicita en urgencia a quien entrega de kits. A ver lo que tiene estado en el póter. Ah, no lo vi el póter. 207, se le requiere a quien entrega de kits. Ah, ah. ¿Dónde van? 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 ¡Vamos a dar comienzo!